¿Qué es la acromio clavicular? Entonces, con el paso del tiempo o enfermedades agregadas como un problema artrítico, por ejemplo una artritis reumatoide, o hay problemas de tipo degenerativos articulares que pueden venir ya de herencia, así como hay diabetes, hipertensión, cardiopatías, cánceres, se hereda la predisposición a padecerlos. Entonces, ya sea por una fractura de la articulación, se fractura la persona, la cabeza del húmero, al fracturarse la cabeza del húmero esto puede condicionar o una necrosis avascular, o sea, aquí pasa una arteria que es la circunfleja anterior, tiene otra circunfleja posterior que nutre la cabeza del húmero, le da sangre, pero cuando hay una fractura esa arteria que es muy delgadita se puede romper y la cabeza del húmero deja de recibir sangre y entonces se muere la cabeza del húmero, se llama necrosis avascular, o sea, se muere el tejido óseo porque no tiene irrigación, ese es un riesgo, el otro riesgo es que la fractura se afecta a la articulación, se destruye el cartílago y al destruirse el cartílago condiciona una artrosis, habitualmente empiezan con una osteoartritis, esto es, se inflama la articulación por el proceso degenerativo articular, por la fractura o por problemas de base que hablábamos, articulares y si no se trata en forma adecuada, la destrucción sigue, entonces de la osteoartritis viene la osteoartrosis, entonces ya condiciona una artrosis que es un problema articular, en donde el tratamiento depende del grado de degeneración articular, esto es, puede tener un proceso degenerativo incipiente, que puede ser susceptible de tratamiento conservador, o puede tener un proceso degenerativo ya mayor, que ya no es candidato a tratamiento conservador, sino a tratamiento quirúrgico, y el tratamiento quirúrgico habitual de una articulación degenerada es una prótesis, en el caso del hombro, pues sería una prótesis total o una hemiprótesis.